Bueno, hoy los hemos invitado para poder hacer un reconocimiento a los chicos de la primera dotación del incendio de zona de Chacra, por el lavado que hicieron. Bueno, ellos tienen sus cascos en la mano para demostrar que el trabajo se realizó con muchas ganas y ven las, dado las circunstancias, hemos tenido las altas temperaturas dentro de la vivienda de lo que ha pasado con los cascos que tenemos y bueno, es lo que nos ha salvado para que no se pudiera morir en un accidente. Gracias a la familia Castan que va a ser un presente, un presente de un reconocimiento por el trabajo que realizaron en el incendio de zona de Chacra. Bueno, este es el reconocimiento para la primera dotación en sí, para todo el personal que trabajó en el siniestro. La primera dotación fue la que por ahí le pegó más fuerte el tema de la búsqueda, como decía el jefe cuerpo, de esta señora, dada la presión de haberse encontrado con el panorama que se encontraron y bueno, haberla encontrado a la señora y al hombre en las condiciones que se encontraron. Así que, un reconocimiento a su trabajo para instarlos a que sigan adelante y bueno, este es un humilde, pero a la vez reconocerlo por su, este, por haber actuado con profesionalismo, valentía y amor al prójimo siempre, esperamos hacer entrega de los, de los reconocimientos al bombero Bustamante Fernando. Y bueno, espero que estos, que los humildes que, que el reconocimiento, que tiene un gran valor por la FEDA, así que, lo he dicho a que siga asistiendo y trabajando muy bien hasta ahora. Muchas gracias por el trabajo que ha realizado. Pablo Rivas, Lido. Muchas gracias por, por el trabajo y bueno, este es un humilde presente para que sigan, este, cada vez con más fuerza y más ganas y gracias por haberlo dado todo en ese servicio y como lo dan día a día. Gracias. 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 Dominguez Lucas. Bueno, como le dijimos ahí, esto es, este, lo que le salvó la vida. Gracias por haberlo dado todo también, por haberte arriesgado, a tanto. Hoy, ese hombre y esas señores también, gracias al trabajo de ustedes, así que para reconocerlo también. Gracias. Gracias. Gracias.